Yo soy Víctor Manuel López Menchero, director científico de Global Digital Heritage en España y además llevo la división de colecciones de museo a nivel internacional de la organización. Global Digital Heritage o GDH es una entidad sin ánimo de lucro que tiene su base en Florida, en Estados Unidos y trabajamos a nivel mundial en la digitalización tridimensional del patrimonio cultural, tanto monumentos y sitios como colecciones de museo. Nuestro trabajo consiste o tiene una base en el objetivo de democratizar el acceso al patrimonio cultural para todos los ciudadanos, para todo el mundo. Todo lo que hacemos se realiza de manera gratuita y queda accesible para que cualquier persona pueda visualizar nuestros modelos 3D y además incluso los pueda descargar o aquellas instituciones con las que trabajamos puedan también utilizarlos como fines de investigación, de conservación, restauración, etc. La Agencia Catalana de Patrimonio Cultural lleva muchos años o algunos años ya trabajando en el ámbito de la digitalización 3D del patrimonio, también más años en el ámbito en general del patrimonio digital, arqueología virtual y de hecho es una de las pocas zonas que administraciones públicas que cuentan con personal específico con formación en este campo. Esto convierte a Cataluña además con el patrimonio cultural que tiene, que es muy impresionante, en un lugar perfecto para trabajar porque se entiende lo que hacemos, se valora y además se puede insertar nuestro trabajo dentro de una línea más amplia y global de la propia administración pública. Entonces, en este sentido, era para nosotros muy interesante empezar a forjar una línea de colaboración con la Generalitat y decidimos de manera conjunta que el primer lugar donde podía ser interesante comenzar a trabajar era el Museo Nacional de Arqueología de Tarragona que posee en su exposición permanente pero bueno, también en almacenes, una de las colecciones de patrimonio arqueológico romano más impresionantes o de más valida de todo el Mediterráneo. Para elegir las colecciones siempre se trabaja con la dirección de los museos, directores, editoras, conservadores... En general, nunca imponemos digitalizar una pieza, sino que intentamos estar al servicio de las instituciones culturales, en este caso los museos. Nadie conoce mejor un museo que aquellos que lo gestionan, entonces nosotros nos plegamos a las propias propuestas que generan los museos. Para colecciones de museo, la técnica principal que utilizamos es la fotogrametría. La fotogrametría se basa en el uso de la fotografía digital. Lo que hacemos básicamente es tomar miles de fotografías de los objetos, dependiendo de si son objetos pequeños o grandes, cambiamos la técnica de trabajo, aunque siempre se basa en fotogrametría, y posteriormente todas esas fotos se unen en un software que se llama Reality Capture, que nos permite generar esos modelos 3D. En cualquier caso, en campo, que sería en el museo, nosotros simplemente hacemos la toma de datos y comprobamos que esas fotografías que hemos hecho son correctas. Posteriormente, toda esa información se envía a Florida, donde está el laboratorio central de GDH, donde se procesa esa información apta hasta obtener los modelos 3D definitivos, que por un lado se suben a Sketchpad en la página de GDH, de tal manera que cualquier ciudadano puede visualizar o descargar los modelos sin necesidad de tener ningún tipo de software de pago, es todo libre y gratuito. También se le proporciona una copia siempre a la administración o a las entidades involucradas en el proceso, en este caso el Museo de Tarragona, la Agencia Católica de Patrimonio Cultural. Esperamos en menos de 6 meses aproximadamente que todo el trabajo esté finalizado y los modelos estén colgados en este FAB y accesibles para los ciudadanos y también para las administraciones públicas. ¡Gracias! 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 Gracias.